Hay más, hola Juan, José, Cabrera, Redón, Redrendón, hola Sara, hola Liliet, hola Noder, Viewer, hola Game, hola Mario, hola Chofis, hola Leo, Leo y hola Oscar ¡A tope! ¡Sos irán de windows! ¡Bienvenidos chicos! Pero tía ¿Eso digo yo? No, no sabemos ¿Eres tonta? ¿De puta? ¡Ponme la canción! ¡De perra! Encima el señor es un inútil ¿Otra vez el lag? ¡Que me quede ciega! Estoy en ello, estoy en ello ¡A llorar, eh! ¿Qué pasa? Coger mapa, coger panfleto Coger mapa ¿En el móvil? ¿En el móvil? No hay señal Claro que no F Perdidos No marcan los campamentos en los mapas ¿Has visto alguna señal? No Oye Oye ¿Puedes mirar al frente? ¡Un loco! ¡Va a matar a una persona inocente! ¡Nas, chavo! Yo le dejo una huevona ¿Qué hacen mirándole las tetas a la señora? En vez de mirar a la carretera ¡Nos vamos a morir! ¡Aaah! ¡Nas, muertísimos! No hemos ni empezado Ya lo sé Ah, no, no se salva Porque soy la hostia, ¿no? Pero, vamos Exacto Es un loco No mira la carretera ¿Desde cuándo el GPS necesita señal del móvil? ¿No necesita? Primera incongruencia en el juego Estoy bien, pero tengo el chichi No, no, Max No era un oso ¿Qué era? Es una persona Ciego de mierda No entendí ¿Habes una vieja? Y la hemos atropellado No me jodas que Granny también está aquí No lo sé Nos ha faltado poco Muy poco Pero puede que no No lo sé Estáis perfectos, chicos El poder del señor os protege O sea, yo No os preocupéis En mis manos Todos vais a sobrevivir ¿Qué pasa? He jodido el coche Ah, pues muy bien Quizá tenga peor pinta de lo que es Ah, que va por satélite Como una tontería Debería ver los daños Antes de volver a arrancarlo ¿Me pasas la caja de herramientas El maletero? Claro Sí, claro Guapo Por satélite Tiene sentido Tío, ¿por qué respiras así? A mí no me asustes Respira bien, ¿eh? ¿Tienes asma? ¿Me puedo mover ya? ¡Eh! ¡Esa soy yo! ¡Hola! ¡Buenas tardes! No, es mi momento de brillar A ver, ¿qué quieres? ¿En qué necesitas ayuda, señor? Mi amor O lo que sea No está tan mal Mi madre me va a matar Puede, puede Parece que va a llorar, ¿eh? El señor Nada No te preocupes Amorcito Luego nos enrollamos Detrás del coche A ver, aquí, ¿no? Q para ver ¿Q? ¿Y yo para qué quiero la Q? Camino elegido No sé qué No me interesa Sincero ¿No respires? ¿No tengo que respirar? ¿Qué necesito? Cotillear ¿Qué pasa? Thank you Interess in Landis University This year we are Delicted To have received An influence Of inter... Espérate, chama Que no me da tiempo a leerlo Vuelvo a ponerlo, chama Espérate Que te enseño mi inglés De Cambridge Una nota Sabrá Dios de qué es Gracias De nada De nada Eso es una parte Del juego Que te tendrás que pasar O sea, por ahora No le hagas ni caso Bien, gracias Conviene que salgamos De aquí Imagínate Acurrucada Delante de una gran hoguera Cantando canciones De campamento Ay, sí, qué guay Que la gente Se acurruque Delante de las hogueras ¿Por qué no? Exacto Para pintar en calor Pues aléjate un poco Que no lo aceptaron En la uni Ay Papacito Cagó Eh ¿De qué te has perdido? Por ahora Nada, nada, nada A ver A ver Caminamos por aquí Caminamos por allá Ah, mira Aquí hay algo, ¿no? Vuelve, vuelve Chama Aquí, aquí Aquí, aquí Aquí Chama Dale Eh Padre santo Jesús Señor Yo ahí vi una vieja ¿Eh? Si hay viejas Por todas partes Tío Es que no me libro De ellas Las atraigo Con mi sangre O algo Dile Hola Max Se llama Max He visto una vieja ¿No le va a decir nada? Eh ¿Qué hago? Date prisa Obediente Ahora me mandas Obediente Ahora me mandas Obediente ¿Tú qué te crees? Nah ¿Tú qué te crees? Dilo Pues no Yo me voy sola Si yo quiero Nosotras parimos Nosotras decidimos Bueno Vamos a ver Max Pero ve ya Tira Tira para adelante Vamos a comprobarlo Esta señora A ver A que tenemos que ir Nosotras ¿Eres una loca? ¿Para qué o qué? No vayas No hace falta No vayas Por favor Por favor no me hagas ir Porfa Porfa ¿Qué hace al lado de Max? Es broma Era bromis Lo de Soy una mujer No sé qué Gilipollas Esa soy yo Es gran en sus tiempos De juventud Proceder a dejar de funcionar Ahora me está yendo lag a mí El juego de repente se ha ido a la mierda No yo creo que luego se pone bien No pasa nada A ver Si no está bien ahora Hostias Eso parece un cocodrilo Tenía que haberme ido con Max Pero no Yo decidí Ay no Hay que ir ¿Qué te crees Max? ¿Aló? ¿Viaja? Pista encontrada ¿Y esto? La Q Ahora entiendo Para verlo Poster no sé Que es un poster De un espectáculo Intinerante Parece que llevo aquí un tiempo Olvidado en el bosque ¿Esto del borde Son restos de chamusquina? Ah Pues oco Muy bonito Podríamos luego ir a visitar Como no tenemos otra cosa Mejor que hacer ¿Qué mierda es esa? Eso se ve asqueroso ¿Eh? La payachaba ¿No puede correr o algo? Ya me he perdido Ya no sé volver A ver Vamos por aquí Ah no O sí No por ahí no Se va a morir Yo creo que se muere Esta señora No le cojáis mucho cariño Porque está más muerta Le coge la vieja Ahora por donde voy Voy por aquí Le coge la vieja Y ya hemos chingado ¿Vieja? Viaja Seamos friends ¿Vale? Yo te como la cuca No pasa nada Si a mí Me gustan mayores De esas que se llaman señoras Pero en plan Vamos a tratarnos bien ¿No? En plan con respeto ¿Pero qué? ¿Y esto? Una casa muy bonita Jaula rota El ni Esta Mira Quien quiera leerlo Y ya está Bueno si lo estoy tapando Que pollas que soy Esta decrepita jaula Ha sido engullida Por el bosque Con el paso del tiempo Parece un animal Ha anidado aquí Ay no Me están siguiendo Me están haciendo La seguición Chama corre Hazme caso Corre Corre Chama No Tú sigue caminando Tranquilamente En una pasarela Nada ¿Qué? ¿Qué? Neca no hay sustos aún Vale Pues ya voy más tranquila La verdad Aunque ya parece Muy cagada ¿Qué pasa? ¿Qué ves? ¿Qué pasó? Aló ¡Ah! ¡Ahí está la vieja! ¡Ahí está la vieja! Swiper no robes Swiper no robes No Yo corro por mi vida Es que ya me Es que Ay ¿Dónde estás? ¡Corre! Me metió el pelo en todo ¡Ahí está la vieja! ¡Ahí está la vieja! ¡Nah güey! ¡Nah güey! ¡Ahí está la vieja! ¡Cuál es el por eso! ¡Miren atrás! ¡Sigue corriendo! ¡Adónde Chama! ¡Adónde! ¡Guau! ¡No! ¡Se me ha muerto la rubia! ¡Esta él! ¡Mierda! 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 ¡Ah! Vale, vamos bien, vamos bien, atentos chicos, sea atentísimos Digo yo que arriba Eso, manito Max? No me jodas, se ha muerto Max? Max? Ay Dios, Padre Santo, Max, que susto, va a pegar una cacheta Y luego el dios Max, Max, bua Max Bua Max, bua, has visto a la vieja de cerca, te ha chupado la oreja Te ha chupado el culo Vale, no pasa nada, vamonos Corre, corre, dale, date prisa por favor Max, arranca, arranca Otra vez a cargar la mierda esta Ay no Venga ¿Cómo te ha dicho la parejita? Estos sobreviven por mis huevos Lo hice y todo funcionaba Cariño, sé que estás inquieta, pero tienes que calmarte No estoy inquieta, Max, estoy atacada Venga, seguro que era solo un animal Le va tan mal O sea, está tan asustada Que la voz se va a la mierda Laura, no estás poniendo de tu parte Genial, vamos allá Todo bien, ves Sácanos de aquí, por favor Vale No, yo estoy tranquilísima, eh ¿Verdad? No me lo puedo creer Lo intento, lo intento Se han muerto Bueno, ha sido un placer Me habéis encantado Habéis sido muy majos Pero bueno Todo tiene su final Y vuestro final va a ser ahora Nah, ahora viene la abeja y se los come Nada, nada Estamos bien ¿Bien? Aquí dentro estamos ¡Eh, chico! Hola Nah, muertísimos Baje la ventanilla No, gracias Ah, que es policía Nah, estamos a tope ¿Qué haces? ¿Oliéndome el coche? ¿Quién me cuenta lo que ha pasado aquí? Él Sí Evasiva, hemos dado un volantazo Algo ha aparecido ¿Qué le digo? Algo ha aparecido Vamos a ser sinceros con la policía Porque si no luego Nos chingan Pues Algo ha aparecido delante del coche Y para no atropellarlo Dimos un volantazo Y Sí Aquí estamos Sí ¿Algo ha aparecido? Sí, algo ha aparecido Sabrá Dios que era Puede ser una A una aparición Eh No sé No vimos Mentirosa Un animal Honesta ¿Qué hacemos? ¿Qué le decimos? Chicos, rápido, eh Así, pum, pum La primera persona que me diga Le pongo No quiero Globear el pincho Pero no confío en esa policía No, si es un poco raro El policía, ¿no? Honesta Le soy honesta Lo siento Estaba muy oscuro Y pasó muy deprisa Encima somos medio ciegos Ya no Pero ¿Por qué dices persona? ¿Eres tonta? No, nosotros No, no En fin Mirando que Camario Ya puede chatear XD Ole ¿Dónde está Mali? No apague el motor Señor El policía parece nervioso Sí, a ver Todos los polis Me dan a mí Un mal rollito ¿Qué? ¿En serio? Sí, no soy una delincuente Ay, nos va a ayudar Que mejor policía, ¿no? Es que si decimos Que es un animal Es que ¿Para qué vamos A mentir a la policía? Imagínate que no hay Ni un solo animal por ahí Dicen Si nos hemos estorbiado Todos aquí no hay animales Nos manda a la mierda Pero vamos a ver Porque me sale a mí Del coño Pero ¿Y este chico? Vamos al campamento Bueno, venga Amable Porque todavía Tiene pistola Hay que tratar bien A la gente Vamos al campamento Hackett's Quarry Sí, para allá vamos Somos los nuevos monitores Eso que ha dicho ella Sí, es que vamos Todo rápido nosotros Oh ¿Qué le pasa? No podrán llegar A Hackett's Quarry Y a ti nos mata Esta noche no ¿Por qué no? Max, bájate Y hazle una Manuela Ah, vale De una Eh, vale ¿Y por qué Hackett's Quarry no? Iremos al motel Le somos insistentes Lo manda O decimos Sí, sí, sí Vamos a ir Porque hay que ser aquí Tiene una ayuda Si es que tiene sangre Aquí en el cuello Nos va a chingar Pito, pito Golgorito Saca la mano En 25 Insistente Le preguntamos ¿Qué pasa, no? En plan ¿Tú de qué vas? Dinos la información Perro Mucho respeto, eh Exacto No me da la gana Así te lo digo Ahora vamos Bájate El Quarry ¿Cómo? Me cago en todos No quiero Le indicaré La ruta En ese mapa Que tiene ahí Ah, vale De una Pero Vale Vale Ya está Tú te Tú quédate quieto Al parecer Tengo que salir yo No sé por qué No le digas Mira Ahí está el mapa Perro A ver Si nosotros Estamos aquí ¿Por qué chupas el lápiz? ¿Qué necesidad? Está aquí Ya, ¿y dónde decía que está Hackett's Quarry? Bueno No tengo ninguna duda De que en el motel Harbinger Os lo indicarán Por la mañana Nada, desinfecta ese mapa, eh Muchas gracias, eh Muy amable Señor policía Venga Hasta luego, eh Pero No me toque el coche Que sí Seguí del camino Ajá Y si hay alguien rondando por aquí Iré a ver Buenas noches Venga ¿Y ese tipo? Qué asqueroso, ¿no? En plan No sé Me ha dado ahí un escalofrío Una cosita ahí rara Míralo Caminando Ese espero que muera Sinceramente Me hace una mala vibra Tiene que ser Géminis Es broma Pero Tío Catrina Dice ¿Por qué se queda sentado ahí? No quiere que vayamos al sitio Ese para que no nos maten Qué mal le da Bueno, también Ya que sé O nos lleva al hotel Y nos hace tras tras por detrás Gracias por su ayuda Qué tipo más Tan raro Molesta Gracias por la ayuda Este mejor La verdad es que sí Ah, y encima lo lees Sí, sí Ha sido maravilloso Bueno, tirar pa'lante, ¿no? Sinceramente A ver, estamos aquí Y el motel aquí Vale Pero iremos aquí ¿Qué hay ahí? ¿A dónde? A una rebelde La rubia, ¿eh? Bueno Le he hecho caer en mi trampa Muy hábil ¿No crees que deberíamos ir al motel Y hacerle caso? Seguro que quiere seguir el consejo De un poli tan raro Que nos ha dicho En medio de este bosque tan chungo Que vayamos a un hotel tan chungo Escucha a la señora Escucha a la señora Vámonos, ¿vale? Mi gato está viendo el directo conmigo ¡Qué buena! Te juro que si me hubiera llamado señora Una vez más Le habría metido la placa Por el... Sí, yo también odio muchísimo Que me llamen señora ¿Tengo la pinta de señora? Yo sí Y a mí me quedan 20 años Para hacerlo Estoy vieja ya ¿Qué? Eh Eso es Discutible Cuidado A mí me van las señoras Venga, dejémosla Van al campamento y los matan No Estos sobreviven Podemos hacerlo, chicos Vamos a tener fe, ¿vale? Un poquito de confianza, ¿no? Y polvos mágicos Por cierto, no sé si habéis visto Que tengo a Poppy aquí atrás Bueno, no es Poppy Es hungihongi O kissimisi O su puta madre A tope Es que está haciendo frío Esto es una puta broma Aquí no hay nadie Hemos venido hasta aquí para nada Max, echamos un vistazo Antes de sacar conclusiones Hablaste con el señor Hackett O solo le dejaste un mensaje ¿Y eso qué más da? Pues no lo sé Eh, a ver, importa un poco, ¿no? En plan que dormís en la calle Esta chica también es... ¿Por qué se le ha puesto de repente El pelo blanco? Hola Un super saiyajin, ¿eh? ¿Y cómo iba yo a saberlo? Además, claramente hay alguien aquí Puede o es un coche abandonado Y estamos perdiendo el tiempo Max, no seas capullo Me voy al coche Uy Max, vamos Max, no me dejes sola Max, no seas capullo Por favor, Max Vuelve Max, coño, tu madre Ni que estuvieras tan bueno No me dejes sola ¿Qué? En la oscuridad de la noche Hijo de su chingada madre Así te maté, Max Así te maté por dejarme sola A ver ¿Aló? ¿Hay alguien? ¿Hay alguien? Ay, mira, coño Nah, somos gemelas, ¿eh? Es mi espíritu animal esta señora Mierda ¿Cómo que ya verás el Max? Me cago en... Nah, el Max me ha muerto otra vez Es que, caro En vez de acompañarme Se va solo por ahí El puto Max Ten novio para esto Nah He visto algo por ahí Me ha asustado Nah, wey Pues paso ¿Aló? Chicos Yo rompo la ventana, ¿eh? Bueno, en verdad no Aquí no hay nada Vuelvo para allá Ay, ho Ay, ho No me dejan entrar Y no gira el puto mando Ay, ho Ay, ho Max Max, tío Que me acompañes Tu puta madre En serio Tenemos que ir al sótano No hay otro lugar al que ir Tenemos que ir justo al sótano A tope Sí, sí Buena idea Está todo oscuro No hay nadie Y vamos al sótano Venga Yo todos los juegos son iguales Estos Es que yo no quiero que mueran Esos son mis Ya los tengo cariñitos Son mis hijos ¿Qué es eso? ¿Qué mierda es? ¿Qué mierda es esa? ¿Te encuentras bien? ¿Aló? ¿Quién eres? Si parece guasimodo Ahora vuelvo Voy ya por ayuda No, no, no Ni ahora vuelvo ni osa Yo me voy Un placer, ¿eh, señor? Que se vaya bien la vida Besos Tía, vete Corre No, Max No, no vengas Vámonos Coge el coche y vámonos Arranca, arranca Joder, esta chica es tonta No lo sé No, no lo sé Trae herramientas para romper el candado No, no trae más nada No vamos a sacar a nadie No Es el de mi tesoro, tía No abras No abras No le hagas caso A una rubia es tonta No veo a nadie Que sí, que miro No le hagas caso Está loca Yo no veo a nadie, ¿eh? Yo creo que te lo has imaginado Está todo en tu cabeza Antes había alguien ahí Venga, no hay nadie No vamos Vale, pues Vámonos Por favor, te lo pido Martillo Segura Harás mucho ruido Claro Si alguien nos viene a atacar Tenemos un martillo Y que no suelte el martillo Como suelte el martillo de Thor Voy a flipar yo con esa señora, ¿eh? Eso, Chama Mucho, mucho ruido Bueno, ¿qué más da? ¿Te ayudo? Pues sí Pues sí, la verdad Que sí, estaría guay, ¿eh? De su parte El ayudarme Perro Yo no entraba Yo ahí lo dejo Yo no entraba No haría la intrisión Pero bueno, cada uno Ah, encima me tengo que mover yo Me cago en la puta Ah, no, se mueven solos Cool Cool, cool, cool Otra vez esta mujer con el asma ¿Viste posesión infernal? No ¿Hola? ¿Aló? ¿Vieja? Dios, así empieza todo Y se van a morir Es de Jimin Dice Recuerda que las decisiones Que tú estás bien ¿Eres real? No me jodas Es de Jimin Esas cosas se avisan antes Ya retuto a la puerta esta Eh, cuidado Hombre, si se cierra la puerta Yo paso, ¿eh? Pero, Max Max, perre, vergue Asquerosa Certe Acompáñame ¿Por qué se sienta el Max? Ay, yo ¿Cómo? Max, no Ay, yo Ian Max, Max, Max Amor mío Hermoso Precioso Guapísimo ¿Por qué no vienes conmigo? Quédate conmigo Si no estás No sé quién soy Y ahora que te veo marchar Nos van a chincar No Este cañal parece demasiado grande Para un perro En todo caso En todo caso, ¿quién llama Ian a su perro? Pues una persona que yo que sé ¿Qué, qué, qué? ¿Qué tengo que masterar, tía? Si vas a morir Puto Max Todo esto es culpa de Max, ¿eh? Se me ha quedado ¿Cómo? Corre para otra puta casa Por favor Max Max, ayúdame Vete, tía Tía, vete Coge el coche y vete Coge la Sansonita y márchate ¿Y ahora por qué Max no habla? ¿Max? Max, ¿nos podemos ir por favor? ¿Te lo pido? Max, vámonos Había alguien Te lo juro Oye Lo juro Oye Oigo Llevamos una mala noche ¿Vale? Un poco, la verdad Vámonos al motel Y volveremos mañana Para comprobar que todo esté bien Por fin dice algo inteligente Vámonos Se va a morir, ¿verdad? Creo que imagina Nah Nah, guara Nah, guara Nah No, Max se fue a la mierda, tía Vete Correle Ay, no Ay, pobre Max Max Máximo ¿Está bien? Yo te dije Yo te dije Estúpide Primero que me acompañaras Y luego que nos fuéramos Es que nadie me hace caso Ya disfruta las palabras de las brujas Tranquilo, Max Buscaremos ayuda Tranquilo Chama, corre Dejar a Max Ayudar a Max Dejar a Max Ayudar a Max Dejar a Max Ayudar a Max Ayudarle Ayudarle Somos buenas personas Somos buenas personas No pasa nada Somos buenas personas Hay que ayudar a Max Yo le hubiera mandado a la mierda Pero no pasa nada Lo ayudamos No pasa nada No, ¿cómo vamos a dejarle? Chicos Por favor, eh Por favor Todos somos amigues Vamos, Max Eh Pon de tu parte ¿Sabes lo que te quiero decir? Mueve la pierna Vamos Todos podemos ser salvados En esta cosa Te van a seguir Con el olor a Sam ¿Qué me va a seguir? ¿Que son zombies o qué? Max, aguanta Tú puedes No pasa nada Vámonos Venga, Max Falta poco Max Max ¡Máximo! ¡Max! ¡Max! ¡Ay, el loco! No Esto tiene pinta De ser el puto motel Harbinger Nos hemos perdido y nos hemos equivocado Se ha muerto Max ¡Olé! Te doy la bienvenida La vieja ¡Hola! Somos amigos, ¿verdad? No Te he esperado Ya lo creo Joder, parece que falta que le diga ¡Ay, sí! Así que espero que el tiempo junto sea instructivo Mira, Granny, no vengas con tonterías, ¿eh? No te preocupes Voy a ayudarte Soy como tu guía hacia Lo desconocido Es emocionante, ¿sí? Eh... Aterrador Pero... Si eres valiente Si dejas que te ayude Puedo hacerlo Si tú me ayudas Yo cuando le dije a la neca si era amo o usa amigas y luego me traiciono con Alex Ha salido esta carta ¡Uh, el Joker! ¡Qué guay! Loco Ah Me pregunto quién es Reconocemos a los locos ¿No es así? ¡Hombre! Me ha pillado la carta, es Me ha pillado Todo, todo Espontaneidad Yo también Eso sobre todo Siempre sus consecuencias Sí Así me va Piensa Y no te quemes Puedo enseñarte más si es lo que quieres ¿Qué es lo que nos quieres enseñar? ¿Cómo se baje el camisón? Hoy no duermo, ¿eh? Granny, tampoco nos pasemos Demasiado nos conocemos, ¿no? Bueno, vamos a ver más siempre, chicos A ver qué quieres Esto es lo que puede pasar Un posible futuro Aún por descubrir A qué maja, ¿no? Sin avisar a los traidor más salió por ahí Ajá Oh ¿Cómo? Hay secretos ahí fuera, ¿sabes? Fueguito, ¿eh? Secretos y mentiras Varios caminos A los que puedo arrojar luz Si me dejas Atrevida la vieja Y recuerda Lo que no te mata Te hace más fuerte Adiós 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 Adiós, chicos Adiós Adiós ¿Y esta? La de corazón es que se rompe en el último día de campamento Es un rompecalipsis ¿Qué? Lo superar Nunca se sabe Pito, pito Golgorito Saca la mano En 25 ¿En qué lugar? En Portugal Vamos a ver Nunca se sabe ¿Cómo? Como ya sabes El universo funciona de un modo Algo extraño ¿El universo? Sí, el universo Como los Dioses Cósmicos espaciales Esto es gilipollas, ¿no? Dioses espaciales Exacto Suéltalo No hay nada que soltar Estamos bien Así que bien Estamos súper bien Se te nota que estás bien Se te nota Hostia Venga Para allá Hola, Emma Eh Bueno, esto es Uuuu Aquí tiene novela De la percepción espacial Nah, eso es para bichos raros Esta es la que aparecía en Cipi Codi, ¿no? La London Sí, jefa Dale recuerdos a Emma Eres una mala persona Por supuesto Ay, ya me puedo mover Qué guay Ay, ahí pasó lo que pasó, ¿no? Hola Hola Bueno, está con cascos, ¿eh? Yo no intentaría interrumpirlo Cuando alguien está con cascos Es que le dejes en paz, wey Estás escuchando Qué bien Qué majo, ¿no? El gilipollas este Mal educado de mierda Nah, me ha caído mal, ¿eh? O sea, que sí, que tiene cascos Espera, ¿de qué va? Que se lo quite Le estoy hablando Mucho cringe No me jodas ¿Qué pasa? Hola ¿Eh? ¿Ayudáis con las bolsas o qué? Sí, porfa Eh, yo Justo ahora Estaba arreglando La puerta Es que Dylan, venga Dylan, por favor Debo coger las que quedan dentro Dylan, porfa Estupendo, gracias ¿Qué? ¿Qué son tontos? Abrirme la puerta, ¿no? ¿La han bloqueado? Joder Podrías haberle empujado, ¿sabes? En vez de que Esté mirando su cara Abrirme la puerta, guachos Oye, yo no estaba tan lejos Me dejaron fuera ¿Quién? ¿Quién crees tú? Pues tus amiguitos Pues busca con tu cerebro Un modo de entrar No parece que tenga ese señor Eh, muchas gracias por tu ayuda Aquí son todos unos bordes de mierda, ¿eh? No sé si el sol Les ha derretido aquí La amabilidad del mundo Paso Esa es la culona Bueno, ah Aquí tienes, Chama Genial, tú solo, ¿eh? Sí Sí, la verdad Me ha costado un poco Pero bueno Pues acostúmbrate Pero bueno Eres muy mala Pero soy honesta Ah, ala Ya estamos Vaya No me cuentas todo lo que te ha pasado ¿Verdad? Pues no Oye, tuve Eh... Diarrea Métete en tus asuntos Defensivo Ay, eso es muy borde Juguetón ¿Y tú qué? Nada, vamos a ser dos majos Ahora que estás soltero Hay que buscar ahí A quién entrarle Así que ahora soy yo El que no lo cuenta todo Eso, Chama Tú también no cuentas nada Cuéntame tus secretos ¿Qué? Perdona, mi gran rima Me ha distraído ¿De qué hablábamos? Ah, no, 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 no Tú me estabas contando a mí Lo mucho que te molaba Ryan ¿Qué? Hablábamos de Ryan El instructor de vela Con esa melancolía solitaria Tan sexy Que no me va para nada Presumido Travieso Presumido Lo sabía Lo sabía Tampoco lo escondía Yo solo digo Que si el chico Te gusta tanto Tendrías que haber Hecho algo ya Dilo Entonces te ha dejado De verdad, eh Pero tía Ella dijo ¿Por qué vuelve a sacar El S? En sitios distintos Bla, 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 bla Y lo que yo dije Es que, en fin Aunque fuera a distancia Bla, 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 bla Y ella me dijo Jacob Con su miradita Sí, la de no insistas Madre mía Está clarísimo Que te tiene bien pillado Entre los dedos Pero ¿Cómo lo ha hecho? Ah, ¿sabes? Puede que me guste Es un rollete Puede que me guste Es un rollete Puede que me guste Es un rollete Oh, pero a ver Está claro que tiene razón Solo era un Rollo pasajero de verano ¿Qué creía yo que iba a pasar? Pues el amor Casaros Amor Estabilidad Compromiso Boda Casa Niña Cuernos Niño Divorcio Soledad Manutención Régimen de visitas Reconciliación Sorpresa Ni del vacío Jubilación Nieto Nieta Nieta Ni muerte Residencia Y finalmente Morir abrazados Y seguir abrazados En el entierro Como esos Esqueletos tan antiguos Que desenterraron En Roma ¿Es algo parecido? Tiene un punto Sí, sí Perdona Hablaba de Ryan Ni de mí Déjame ver Aquí solo Dice mamada Conduciendo Esa es parte De una lista Genérica de hombres Tiene sentido A ver Estamos seguros De que llegaremos Con esta cosa Pues no sé Más nos vale Una noche más A la intemperie Y moriré Oye Lo que no te mata Te hace más fuerte Bueno No te he matado Aún Y sigues dando pena Yo con Perdón Estos me parecen tontos A ver Voy a decir algo En plan hipótesis Si yo fuera un completo Gilipollas Y quisiera romper La pulmoneta Para quedarnos aquí Otra noche Yo creo que lo eres Exactamente ¿Qué debería hacer? Pues deberías romper El conducto del combustible Algo así O arrancar el brazo del rotor Y sí Con eso haría el capullo Ya ¿Y a qué se parece El brazo del rotor? Pues es Como un brazo Que rota Está bajo el pequeño domo negro Con los plomos que salen Pero tú cállate tía Jake Supongo que sabrás Que aunque tuviéramos Que quedarnos aquí Otra noche Con Emma No cambiaría nada La chica Se ha decidido Sí Claro Chama O sea Chamo No lo hagas Vete a tu casa Para que te quieras quedar otro día Joder Romper el conducto Del combustible Robar el brazo del rotor Es que el combustible Es gasolina Yo creo que se van a quemar Porque gasolina Combustible Es lo mismo Vamos a hacerle caso Al Mario Ahora salen todos En llamas Encima este es tontísimo Te devuelvo mañana Y no pasa nada Ah bueno Esa cosa chiquitita Está bien Tíos aquí ¿Por qué parece que traman algo? Eh Jacob Ay no 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 Cógelo Nick Ay 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 Ha sido Oh tío Bien hecho Raro Ojalá tuviera pasta Estoy rodeada de raros Píjate de raros Píjate de raros Píjate de raros Esta es la de Esta es la de Modern Family ¿Qué pasa? Fiestera ¿Informe? Por fin Hemos abandonado El nido La lista Eh prefiero no tocarte Ay Uh 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 Casi no le doy Casi no le doy eh Se me había olvidado Que tenía que hacer esa tontería Ya pues La puerta está cerrada Ah No me jodas Si Bueno Está claro lo que hay que hacer Quedarse aquí para siempre Forjar nuestro destino Y con eso me refiero a Forzar esta cerradura Y coger nuestras maletas De una Dejar el equipaje Colarse Colarse Está bien Adelante Nada Somos unas tremendas Unas locas Nada y ya está El señor Hackett se enterará Nah No se va a enterar Creerá que ha sido un oso Exacto ¿Has visto osos por aquí? No Muchos Pero podría verlos La Elma sabe cosas eh Vale Vamos allá A la de tres Uno A ver si voy a tener que hacer algo Dos Tres Esto Contempla el poder De pensar en positivo Pero por qué te hago caso Porque tengo razón Si no lo hubiéramos abierto ¿Qué hubiera pasado? Seguro que creerán que ha sido un oso Por Dios relájate No nos hemos cargado a nadie Mira el más de acudir a Emi Vale Echemos un último vistazo Para comprobar que no nos dejemos nada Adelante ¿Nos vamos? Eh Es que a ver si me voy a dejar Algo Ya y vámonos Vamos A tope de Power Me ha salido aquí un grano Me cago un poco Hora de soltarse Y de este sitio Pirarse ¿Qué les gusta a todos? Decir rimas Desenvuelta Sois un poco rarizos Solo es teatro Es lo que el público quiere ¿Así que finges? Bueno En cierto modo Fingir es Ser Uno mismo Pero exagerando ¿Qué dices? Deberías intentarlo ¿Quién sabe Tengo unos reflejos Buscáis loquísimas? Cielos Voy a hablar hipotéticamente Si decido exhibirme Ahí fuera ¿Qué pasa si resulta un fiasco Como te pasó con Jacob? En realidad Es muy dulce ¿Y por qué lo dejaste ya? ¿Y lo dejaste? Exacto ¿De qué vas? Cuéntanos el chisme Ahora hay que volver al mundo real Y él lo sabe Sí, claro Ah Pero Eso nosotros Tú y Nick Podría ser distinto ¿Por qué no lo intentas? Ve a por él Tengo su correo electrónico Venía en los paquetes del primer día Y no tiene su WhatsApp O su Instagram ¿Qué tiene de malo? ¿Eres tonta? Te voy a echar de menos Ya me estaco de conocer Y tampoco Espera Ah Pero el edificio principal Está por ahí Ve por aquí ¿Por qué? Para aquí o qué Venga Ruta turística Nuestra última vuelta al campamento Pesada que eres, eh Ruta escénica Volver al edificio principal Venga Ruta escénica Ya que Ah Vamos a ver Sí, ya que Sí, ya que Me ha gustado estar desconectada A mí no Mis fieles me necesitan ¿Tus quién es? O sea Eh ¿Cómo podría vivir sin ti? Te creo Pito, pito Gol corito Sácalo Eh ¿Cómo podría vivir sin ti? ¿Cómo han podido sobrevivir dos meses sin ti? Exacto Qué fuerte Quiero que sepas Que mis seguidores Son muchos y muy leales Les proporciono consejos muy importantes Sobre estilo de vida en forma de monólogos Muy graciosos y entretenidos Yo no enseño nada Confían en mí Pues claro Eres la caña Ah, sí Mira Seguro que estarán felices de que hayas vuelto Bien O sea, podría hacer directos y ajá Eso Iban a tope Eh Mis takis tienen mucho picante por vida Ay, yo quiero Qué rico La hoguera La isla Un lugar recóndito Cuánto Cuánta tierra y esas cosas, ¿no? Eso es humo Ne Ah, pues sí Ne Parece que está controlado Sí, para qué vamos a avisar Será el señor H quemando trastos antes de cerrar el campamento Ya Y Y ahora que lo dices deberíamos, ya sabes, en fin, volver Claro, no quieres que Nick se vaya sin ti Seguro que todos nos estarán esperando Uh-huh Nos esperan Todos, sí Nick El resto Todos Lo que yo decía No te preocupes, Jacob Tengo un bidón lleno de gasolina No me jodas Oh, idiota Es que nadie tiene un cargador De todos modos, tampoco hay señal Y este sitio apesta de cojones ¿Tus cojones apestan? ¿Qué? No Es que no se los lava No pasa nada Le pediré al señor H que me dé un poco antes de irnos Qué asco ¿Qué? Oli Hola, Nick Hola, ¿dónde estabas? Eso, Nick A los demás les da igual Solo nos importas tú Ignórala, por favor Vámonos Vámonos Solo hay que meter estas maletas en Un segundo Deja que te ayude Yo puedo ocuparme de mi bolsa, gracias ¿Qué? Seguro Porque la verdad no me cuesta nada Deja de ocuparse de su bolsa, gracias Deja de ocuparse de su bolsa Las dos podemos ocuparnos de nuestro equipaje Gracias Venga, que sí De nada Joder Bien A ver, que sí, que lo pillo Pero es que como ya estaba como Ay Qué pesado está esto Pues por eso Les habrá ayudado Jolín Que, ¿no? ¿Qué bordes? ¿Empujón de qué? ¿Empujón? Tenía que haberles empujado Ay Es que no me había enterado Qué mal Ahí he perdido una oportunidad Joder Es que pensaba que empujón de era algo malo Qué mal Andará por ahí ocupado siendo siniestro, misterioso y seductor Estoy aquí ¿Qué hacías allá abajo? ¿Una fiesta solitaria? La verdad es que estaba escuchando un podcast Ah Oh Un podcast, es guay ¿De qué va? De cómo las mariposas hacen la sim Sintetis Simpotíntesis Sintet... No sé cómo se dice ¿De qué trata? ¿Va sobre mí? ¿Crees que estaba escuchando un podcast sobre ti? Un podcast sobre alguien de aquí iría sobre mí Claro, si existiera un podcast llamado ¿Cómo parecer un culo? Pero bueno, ¿cómo puede ser tan infantil? Bueno, al menos yo no parezco un culo Perdóname No me ha tenido que hacer gracia a eso ¿Cómo te va a hacer gracia que parezcas un culo? No puede ser La bruja de Hackett's Quarry ¿La qué? ¿De dónde dices? Ah ¿Qué bruja de Hackett's Quarry? Pues la bruja, la vieja, la granny Me parece una falta de respeto Eso, dile, dile, dile Háblale ¿Dejamos de repetir esto de la bruja de Hackett's Quarry? ¿Esa conversación de mierda? Eso, fotosíntesis Según se dice Oh, qué mal Una mujer mayor Ajá Mivió en un incendio hace unos años Ajá Y vaga por el bosque Buscando al niño que perdió Hay gente que ha llegado a oír Susurros Que ha visto una figura Flotando Ya sabéis, cosas típicas Sí, sí Los estos Los que maté Lo vieron ¿Cómo? Ah, esto me voy Pues no No te acaba de decir Que lo ha escuchado En el podcast Estúpida Buena historia, chaval De nada Mejor que la tuya Tendrías que haber visto A los críos Eh, mejor que la tuya Sí, mejor que la tuya Perro Sí, tienes una mejor Eso, cuéntanos Háblanos de una esponja Muy bien No, no, de verdad Es solo que no ha Sonado bien Cuidado con estas cosas La historia es cierta Venga ya Y una mierda ¿Todavía seguís por aquí? Sí, pero Casi estamos Señor H Pues ven Que se muevan esos culos Tiene una obsesión Con los culos Perdón, señor H Tuvimos que recuperar El equipamiento Cállate Si alguien no perdiera El tiempo Intentando impresionar A las damas Con sus cuentos De fantasmas Es culpa tuya Ah ¿Cuentos de fantasmas? La bruja De Hackett's Quarry Ah Qué pesados Que son, la verdad ¿Aún tiene la llave De la furgoneta? Pues claro que sí Si, nos podemos ir Por favor De verdad En una de estas Voy a perder la cabeza No me hagas Buscar la llave Por favor No me hagas Buscar la llave No, por favor Échame una mano Ryan La llave Eh, señor H ¿Qué pasa, DJ Dylan? ¿Existe alguna posibilidad De cargar el móvil? Quiero escuchar música No puedo Comprensivo Sin problema No es justo ¿Qué le digo? Este me cae medio mal Es medio tontito Así que no sé Puedo hacer que este Sea insoportable ¿Sabes? Eh ¿Qué? ¿Cómo se lo ¿Cómo que lo muevan? ¿Qué? ¿Cómo que lo muevan? ¿Cómo? ¿Qué es eso? Ah Molesto Bueno El Danko Danko dice molesto Molesto de Juan Mario también dice El molesto Venga, de Juan Venga ya, tío Eso es súper Eh, tío Debes saber que soy De lo menos carca Que hay en el mundo Es para oír música Durante el viaje Yo Bueno, ya está bien Cinco minutos Solo necesito Cinco minutos Tío Ha dicho que no, Dylan Sí, ya lo sé Pero es que Voy a la furgo ¿Vale? Joder Hola, Luna Haciendo una caquita Pincha de un palo Sinceramente Me alegra tener un momento Para hablar Pero bueno Oh, ay Dios No me irás a despedir No, no No, no Solo Solo Es Lo de todo aquello Joder Se me repite todo el rato Coño Un momento Un momento Colega Tengo que coger esto Sí Vale Dale, dale Ah, ah Discúlpame Discúlpame Hola Escucha, escucha Escucha A ver qué dice Escuchar el podcast Me va a interesar a mí El podcast A ver Métete el podcast Por el culo A ver qué nos dice ¿De qué vas? Es una pérdida de tiempo No, debería No da señales Se estará manteniendo al margen Por cierto Cuanto más me tengas aquí al teléfono Más tiempo Tardaré en echar a esos críos ¿Echarnos? ¿Por qué nos quiere echar? ¿Va a hacer una fiesta Y no nos quiere invitar? Perdona, no estaba Escuchando Solo estaba A ver Yo con perdón, eh Yo con mucho perdón Si ves que estás Si ves Si estás escuchando Que está viniendo Con sus pasos ¿Qué haces? Ahí quieto Aléjate Es tonto Es que es tontísimo Lo paso Esperando He decepcionado a Cris Digo, no he oído Lo que es Cállate, cállate Ay, no Qué vergüenza Qué estúpido No sabe cotellear bien Yo escucho los pasos Y salgo corriendo Coño, el pelo ¿Quieres que te ayude A buscar las llaves? No Final del verano Mucho lío Ya sabes En fin ¿Qué me preguntabas? Ah, sí, sí Era lo de la escuela de animación Lo que debería hacer Claro Ya sabes Ahora no va a querer decirle nada Ese tema de Dejar a mi hermana con mi abuela Porque yo tendría que vivir En el campus Y bueno A ese no le interesa nada No es que esté mucho por casa Y no quiero dejar sola a Sara Porque nuestra Familia ya es reducida Oh, la familia Es importante, Ryan Maldición No le ha hecho ni puto caso Es importante para mí Va todo bien Venga, preocupado Va todo bien Sí, sí Te noto un poco Nervoso Ay, madre Si tú supieras Eso es un sí Una cita Oye, el señor H Va a encontrar a su señora J ¿Para qué me querías? Eres uno de mis monitores favoritos Y lo sabes Uno de los buenos Ah Pero ¿Sabes cuántos padres me llaman? La de cartas que recibo Sobre niños que vuelven a casa Aterrados No lo había pensado Lo creas o no Asustar a los niños de un campamento Es malo para el negocio Así que Ahórrate Esas historias de miedo Oh No lo sabía Era una pequeña broma No lo sabía Seamos majos Lo siento No pensé que fuera Tan grave Exacto Nosotros Tienes que aprender Que tus acciones Tienen consecuencias Eso lo ha explicado Es lo que conlleva Ser monitor Líder Sí Tienes razón La próxima vez Cantad Kumbaya ¿Vale? Vale, vale De uno y no de dos ¿El qué? ¿Ya no cantáis Kumbaya? Santo cielo Soy viejo Hasta para mis clichés ¿Qué? De verdad, Chris Dime qué ocurre ¿Qué pasa? Quiero que salgáis tranquilos Antes de que se ponga el sol Se aman y se desean ¿Por? No es comprensivo Curioso ¿Por qué? Está oscureciendo Ryan Y no es seguro Conducir de noche Y la seguridad Es imprescindible Para poder pasarlo Bien Dame un minuto Pero se puede saber Dónde están Uh, cotilleando, eh ¿Te puedes estar aquí por mí De Caleb y Kaylee? Se han esfumado Los verás el año que viene Caleb trabaja en el desguace El resto del año Y Kaylee Aún está decidiendo Qué quiere hacer Dice Tiene la vida por delante Van y vienen cuando quieren El juego de Granny Puedes pagar lo que tú quieras Por el juego Como para apoyarlos Nos podrían haber ayudado Nos habría venido muy bien O lo puedes descargar Sin pagar nada Parece que os habéis apañado bien Catrina Meret Les diré que te apenó No poder despedirte Qué fuerte ya no me quieres Cuando te quise Abrí la furgoneta Me guardé las llaves Vine a la oficina Es promis Media hora para encontrar Las llaves de mierda Es que Dame sal Dame ensalero Dame cosas cool Y le cierro la puerta a las narices Que de yo payaso Qué directa Que es broma Me quiere más a mí Por la cara el Dani Comprueba que estén todos listos Y esta vez de verdad No se ha exagerado Que no lo hacía en serio Oye ¿Por qué te han devuelto el móvil Antes que a nosotros? Porque yo no lo di Debiste apagarlo Antes de entregarlo Dylan Hay trucos No vato Exacto Ay Dylan Intento no vivir en el pasado Tío Vale Porque ya es hora De ponernos en marcha Y de seguir Con nuestras vidas Vamos allá Ok Venga Tope Ah bueno Pero qué pasa Joder Este hijo de Su chingada madre Este se tendría que morir La verdad Ya lo veo No la historia es una puta mierda Con puto Con perdón Ya la Es una caca Pero bueno Qué va a pasar de miedo Aparte del principio Nada Es que son tontos todos Pero qué coño Pero que eres Un niño de 5 años Buah Yo me peleo con todos ahí Joder Venga Tranqui Reláctate Dios Pero Que os tenéis que ir Güey Mierda Os dije que debíais Comprobarlo todo Lo hicimos Debería arrancar Sí claro Debería Debería arrancar Pero no arranca ¿A que no? Ya muchas gracias Señor H No nos hemos dado cuenta Es culpa del Yalkot Que es tontito Ay por nada Vale Nada calma chicos Tampoco es tan grave Pasaremos Una noche más aquí No Tú cállate No Tú Cállate Déjame pensar Vale vale Joder Se quiere Se quiere Sacer de Vale Pero que momento Más se tiene ¿No? Que le pasa a ese señor Tienes razón Tienes razón ¿Qué? Tienes razón Catrina Meret Dice Yo cuando me dijo Neka Que no me quiere Oye Ryan Ven un momento Asegúrate de que todos Os quedáis por la noche Dentro del edificio principal Cierra con llave Y que nadie entre Ni salga Nadie ¿Está claro? Nada de una Muy bien Volveré mañana A primera hora Y nos pondremos en camino Tienes que hacer Que todos Se queden dentro Prometo Otra cosa es que lo cumpla ¿Sabes? Obediente Sí claro Inseguro ¿En serio? Venga obediente De una Y de dos Claro Ese sí no ha sonado Muy seguro ¿Este cómo se llamaba? El misterioso ¿De qué va? Y por Dios Haced menos ruido Yo creo que él tiene que ser el monstruo ¿No? Por eso se va ¿Y de qué iba eso? Ha dicho que nos quedemos dentro Que no nos iremos hasta mañana ¿Me estás vacilando? Eh... Uh, qué guay ¿Me estás vacilando? Vamos dentro Lo que ha dicho Podemos ir dentro Hasta mañana Sí Claro No O nada No Quedarnos dentro Es lo mejor ¿De qué estás hablando? Haremos Lo que Chris Nos ha dicho Me cago en... Bueno mejor que se mueran ¿No? ¿De qué estás hablando? ¿Qué estás diciendo? ¿Qué quieres hacer? Orgía Solo un grupo de adultos listos Para volverse locos A ver Listos los hombres Muy listos los hombres F I S ¿Por qué no? Mirad Parece que los planetas Se han alineado ¿No? Y... Vale, vale, vale O... Un último fiestón épico ¿Fios? Me apunto Nick Tú también Sí, vale Dylan también Por supuesto Es mi campeón ¿Kailin? La fiesta me necesita Sí, vale En... Ay... Y tú Me apunto Nada Se van a morir todos Hacer caso a la pelirroja ¿Sabéis cómo? Ryan y sus historias de miedo Tú te vas a morir por pendejo La virgen que es esta Esta tiene clara cara de virgen Esa es la que va a vivir Parecía asustado Estaba preocupado por nosotros Aprehensivo Parecía asustado Creo que quisiera meternos miedo Jacob Creo que hay algo Que de verdad le asusta Exacto Es escuchar las palabras De las brujas No, no, no No, tío Tranquilo Lo pillamos Sabemos que Exactamente lo mismo Las vírgenes Las que vamos a sobrevivir Alguien le tiene que importar Alguien le tiene que importar Que sí Que sí, tío No me he enterado de nada De lo que han dicho Voy a poner este Ya, pues a alguien le tiene que importar Exacto Alguien tiene que ser aquí Maduro, ¿sabes? Yo le haré caso a Cris Eso, dilo Hazle caso Ryan, venga, hombre Espera A este le importa mucho Escucha Le importa mucho a este Lo que este piense O haga no sé qué Este no quiere caerle mal Amor homosexual Amor homosexual Yo lo shipeo Yo ahí lo... No No Eso es amor Ay, ay, amor Lo sientes tú Lo siento yo Amor homosexual Se van a dar como cajón Que no cierra por atrás Superfú Y esa música de mierda Cómo cargar los móviles ¿Cómo cargar los móviles? Venga a currar Y yo soy feliz Se van a morir todos, eh Pero, exacto Ahí hay amor homosexual Exacto, chicos Cuidado, eh Escuchar mis palabras ¿Qué cojones? No Encima hay un asesino ¡A punta de la cabeza, hombre! No, prepara Encima A tope ¿Eso qué verga es? ¿Me explicas? ¿Qué pone? Yo quiero ver Hunting season Eh... Tiempo de... De casación No sé cómo se dice Nada de nada Tienes que buscar mejor Trae mis cartas Y podré ayudarte Entre nosotros Tenemos que ayudarnos Ah, que tengo que buscar yo cartas Búscalas Es que, tía Pues me las un poquito más No sé, claras, ¿no? Es que voy a perder tiempo Buscando... ¿Cómo? Aún es pronto Y la luna brilla Pero el tiempo no espera A los que tienen una historia Que contar Ten cuidado Cuidaos muchísimo Y... Procura buscar mis cartas Lo voy a intentar Pero, tía Que me las pongas más a la vista Que yo aquí estoy medio ciega No sé de qué va la vieja esa, eh Miis 17 ve Lo voy a perder tiempo Sentir Lo voy a hacer Cuidado Y... Lo voy a hacer 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 Ne Hole Gracias. Gracias.